La senadora Marta Tagle Martínez para exponer sus argumentos en favor del dictamen. Tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Pues si nos encontramos hoy aquí ante la discusión de un dictamen de la minuta que viene de Cámara de Diputados a razón de una reforma constitucional que fue aprobada y publicada el pasado 25 de mayo del 2015 en el Diario Oficial de la Federación. Y es una ley que se requiere por lo que ya se ha expresado acá. El tema de la deuda en estados y municipios es un tema realmente preocupante para las finanzas públicas de nuestro país. Y no solamente esa, también la deuda nacional contraída por este gobierno de la República. Que además cabe recalcar que precisamente en esta ley no se contiene ningún mecanismo para controlar la deuda nacional. Solamente nos dirigimos a controlar deuda de estados y municipios. Y hay que poner el punto en lo que es importante. La deuda subnacional en 2003 equivalía a 169.909 millones de pesos. Y el monto a diciembre es de 418.000 millones de pesos. Y nada más para tener una comparación, las participaciones federales en total han pasado a 490.000 millones de pesos. Es decir, esta deuda subnacional está prácticamente cerca de lo que implican todas las participaciones federales para estados y municipios. Y mucho se ha tocado aquí del tema de Coahuila. Que sin duda fue el que detonó de manera importante la necesidad de una ley de esta naturaleza. Pero déjenme decirles que no solamente es el tema de Coahuila. Desafortunadamente, el asunto de la deuda pública en estados y municipios la tienen muchos estados. Y tan solo las obligaciones financieras de Quintana Roo, Coahuila, Chihuahua y Nuevo León representan más del 200% de sus participaciones. Y las obligaciones financieras de Sonora, Veracruz y Baja California representan entre el 100 y el 200% de sus ingresos por participaciones. Con esto debemos advertir que este es un problema que no solamente se presenta en un solo estado ni a un gobierno de un solo partido. Sino que varios estados y municipios están contratando de manera indiscriminada este tipo de deuda. Por eso es importante sí avanzar con esta ley de disciplina financiera para entidades federativas y municipios. Que tiene como propósito establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera. Que regirán a las entidades federativas y los municipios. Así como a sus respectivos entes públicos para un manejo sostenible de sus finanzas públicas. Es una ley que busca asegurar un manejo sostenible de las finanzas públicas de las entidades federativas y los municipios. Presenta los principios generales en materia presupuestaria de endeudamiento, transparencia, monitoreo y rendición de cuentas. Acuerda que la contratación de financiamientos y obligaciones esté destinada a inversión pública, productiva o su refinanciamiento o reestructuración. Reconoce los esquemas de asociaciones público-privadas como una opción que pueda destinarse a la contratación de servicios siempre y cuando el componente de pago incluye inversión pública productiva realizada. Y aquí es muy importante recalcar que este tema queda abierto a una ley que todavía no se dictamina que precisamente buscará regular las asociaciones público-privadas. Y que sin duda es hoy en día un nuevo mecanismo de contratación de deuda como lo hemos visto en el caso de Puebla. En esta ley se incluye la obligación de los entes públicos locales de contratar financiamiento y obligaciones bajo las mejores condiciones de mercado. Porque lo que ha estado sucediendo es que en cada estado se han establecido diferentes condiciones de contratación de deuda. Lo que ha implicado que las tasas sobre las cuales se adquiere esta deuda simple y sencillamente son de manera diferente para cada estado y en cada municipio. Y las deudas se contraen generalmente por muchos años y a tasas muy gravosas para la ciudadanía. Además se establece la obligación de los entes públicos de registrar la totalidad de los financiamientos y obligaciones que contraten. Con lo que se crea el registro público único que contendrá información completa al respecto, incluyendo los cortos plazos, arrendamientos financieros, factorajes, garantías y créditos de largo plazo, entre otros. En las reformas que se introducen a la minuta de la Cámara de Diputados por las comisiones dictaminadoras están las modificaciones a la solicitud de financiamiento de entes públicos por las cuales se adiciona que las solicitudes de financiamiento de estados y municipios a las instituciones financieras debe precisar y ser igual en condiciones de disposición, oportunidad y de entrega de recursos. También se adiciona la aplicación de techos de endeudamiento. Una vez determinado el sistema de alerta, se permite que los entes públicos que se ubiquen en la clasificación de bajo endeudamiento sostenible puedan elevar su techo de endeudamiento del 10 al 15% de ingresos de libre disposición. Y uno de los temas que es también importante señalar y sin embargo es una crítica que todavía debemos de considerar con respecto al régimen que se tiene en la Ciudad de México, es que se incluye sí efectivamente la denominación de Distrito Federal por Ciudad de México, pero todavía hay un capítulo específico para tratar de manera diferenciada la deuda que se habrá de contraer por parte de la Ciudad de México, correspondiéndole al Gobierno Federal y al Congreso de la Unión la posibilidad de otorgar garantía sobre esa deuda. Y también es importante mencionar que, como ya se ha dicho aquí, también hay observaciones por parte de las organizaciones de la sociedad civil, en el sentido de que esta ley puede ser un buen avance, pero todavía tiene varios temas que sería importante reconsiderar en el momento de las reservas para poder modificarlo. Por una parte, en materia de sanciones, como se estableció desde la reforma constitucional, las sanciones de quienes adquieran deuda de manera irregular, simple y sencillamente se dirige a las leyes estatales de responsabilidades de los funcionarios públicos. Y es justo ahí donde, en los estados, estaremos viendo que no se castiga a quienes contraten de manera irregular deuda que tendremos que pagar todos los ciudadanos. Por otra parte, al establecer dentro de las definiciones que en las obligaciones entra lo mismo la deuda pública, que los fideicomisos se abren la posibilidad, si no se redacta de manera correcta, como lo está sucediendo en el actual dictamen, que precisamente todos aquellos mecanismos que no son deuda pública, sobre los cuales ya hay reglas claras para contraer la deuda y tienen que ser aprobados por el Congreso y una serie de medidas, que no tienen ningún límite para contraerse, como son los fideicomisos, las sanciones públicas, privadas y los proyectos por prestación de servicio, puedan entrar también en esta garantía a pesar de lo que se dice en el propio dictamen. Por otra parte, hay toda una discusión sobre el tema de cuál es precisamente el tema de la deuda contraída. En la deuda contraída sí se va a financiar por parte de esta nueva ley. Y el gran problema que existe con esta deuda es que efectivamente no importa la manera en la que se contrajo, no importa si de manera irregular los congresos locales contrajeron deuda y avalaron la contracción de deuda por parte de los gobernadores o por parte de los municipios. Esta deuda será avalada por parte del gobierno federal y pasará a formar parte de la deuda garantizada. Eso es uno de los temas que sin duda genera mayor molestia entre la sociedad civil organizada porque precisamente los escándalos que hay en materia de deuda, justo a través de las solicitudes de información de la ciudadanía que son los que han hecho públicos lo que está sucediendo con la deuda, serán simple y sencillamente avalados porque ya pasaron aparentemente por los requisitos que se establecen en las leyes locales. También, y me parece que es una de las observaciones que debería ser atendible por parte del dictamen, es que en el artículo 55 de esta ley se establece que la Secretaría podría solicitar a las instituciones financieras por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información correspondiente a las obligaciones y financiamientos de los entes públicos. Lo establece como una posibilidad, no como una obligación. La propuesta concreta es que se convierta en una obligación en el sentido de decir que la Secretaría deberá solicitar a las instituciones por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la información correspondiente a las obligaciones y financiamientos de los entes públicos. Y también, por otra parte, en el artículo 56, en materia del registro público único, se solicita por parte de las organizaciones de la sociedad civil que se incluyan también en este registro público que se establezca el saldo, el destino, la tabla de amortización, comisiones, gastos asociados a los financiamientos. Y aunque por parte de la Secretaría de Hacienda y decreto público se argumenta que esto ya está siendo operado, me parece que hacerlo específico en este artículo no estaría de sobra, por lo cual es una de las observaciones que deben de ser consideradas. En ese sentido, y volviendo a insistir, aunque no es una ley que pueda realmente dejar satisfechos a todos, es una ley necesaria, es una ley que se requiere para poner control de ahora en adelante a la contratación de deudas en estados y municipios, y simple y sencillamente no podemos ya calificar lo que ha sucedido, pero a partir de ahora estar poniéndole mayor control a la deuda estatal y municipal. Es cuanto. Muchas gracias.